Yo diría Tiene cara de bueno, es el peor Apoyado Y estoy convencida de que ese El segundo, con el colaboncito Mucho más dulce ¿Lo hace aporto? No ¿Y los demás? Los demás es que me recuerda el juego de calamar Porque le veo a un padre de familia así De lunes a viernes, pero a lo mejor luego de sábado El segundo Este tonto no es, ¿eh? Este es muy listo No ¿Primero? ¿Qué? Para nada Mira lo que hace, mira su mirada Muy malo Este es el que he dicho yo Que va de bueno, pero de bueno no tiene nada Los ruenecillos son los otros Sí También va de bueno, ¿eh? Venga El tercero, ¿eh? Así no se puede Es que es como, como malo ¿Sí? Pero es como que intenta ser malo El último, a ver qué ocurre El cuarto de una cara de inocente Tiene cara de ese, es súper bueno Pero cuando se ponen las gafas Es que es muy neutro No sé qué decir, la verdad Que puede hacer de todo Es que puede hacer de todo Este es actor Es actor No tengo nada más que añadir Entonces al final ¿Quién nos gusta más? ¿Primero o el segundo? El segundo El segundo es súper elegante El segundo ¡Gracias!